Los que presumen incluir pollo como primer ingrediente contienen entre 39 y 74% de pollo. Las que adicionan soya tienen un rango de 6 a 28% de este elemento. Además, hay productos que no adicionan soya, pero su información comercial no es veraz. Como estos de la marca MarketSide, entre otros. Ahora vamos a conocer los resultados de la prueba de veracidad de la etiqueta. Ahora, sí, hay algunos que nos quieren dar gato por liebre. La hamburguesa de pollo del día declara como primer ingrediente pollo. Sin embargo, el primer ingrediente es piel de pollo. La hamburguesa de pechuga pollo de la marca Pilgrims destaca en su denominación pechuga de pollo, pero no es 100% debido a que contiene piel de pollo como segundo ingrediente. Ten en cuenta que muchos productos ostentan estar elaborados de Arrachera Sirloin O Ribay Pero no lo demuestran. Recuerda que hay hamburguesas solo de carne con algunos saborizantes, pero a otras les adicionan soya o pan. El plato de bien comer señala que los alimentos de origen animal, como la carne, nos aportan proteínas. Pero se deben consumir sin excesos, porque también contienen grasas saturadas y colesterol. Y ten presente que una alimentación saludable debe ser equilibrada. Si quieres conocer los detalles de las carnes para hamburguesa y comparar ingredientes y precio aproximado, consulta la edición número 512 de la Revista del Consumidor. Recuerda que el número 512 de la Revista del Consumidor es una edición especial de carne. Así que si quieres aprender más sobre cortes mexicanos, búscala en tu puesto de revista más cercano o descárgala en su versión digital. Soy Moisés Macías, los espero con gusto en nuestra próxima emisión. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución. Jesucristo, esperanza segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días, jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticinco de la mañana. En los próximos 90 minutos le presentamos las noticias más importantes que han ocurrido en Chiapas. Padres de familia de Pueblo Nuevo Solista Huacán están solicitando la presencia de la Guardia Nacional. El obispo de San Cristóbal de las Casas pidió a los presidentes municipales que entreguen informes de actividades realistas. Se realizan importantes actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Rafael Jiménez Arecha recibió el doctorado Noris Causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Soy su amigo Arturo Valdés, gracias por estarnos acompañando la mañana de este martes. Le tenemos listas todas las noticias, las más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Empezando con la información, le vamos a presentar cuáles son los titulares con los que amanecemos este día, ¿qué noticias se están destacando a nivel nacional e internacional? En el primer con el universal, por la mañana se destaca la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de los convenios con otros países, el fortalecimiento de la economía que se busque en nuestro país, aseguran que estos convenios con organismos internacionales ayudarán precisamente a México a salir adelante. También la familia Medina Mora prosperó junto al ministro, uno de sus negocios facturó más de 200 millones de dólares al año, padre, hermanos y esposa son accionistas de las compañías que fundaron. Normalmente se detectan muchas irregularidades, varias empresas a nombre de quien fuera el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se prevé que es parte de las razones por las cuales renunció, porque ya lo están investigando. La Secretaría de Educación Pública va por depuración de plazas, dice Esteban Moctezuma, se garantizará que sólo el que dé clases reciba sueldo, asegura que el esquema de registro iniciará en Michoacán. Se determinaron las comisiones, que era algo histórico en los sindicatos, a través de los cuales no trabajaban varias personas y recibían grandes cantidades de dinero. También una semana sin taxis, así responden los usuarios a los bloqueos que hizo ayer el Movimiento Nacional Taxista. Grupos de estos choferes paralizaron el paseo de la reforma por más de 12 horas. La respuesta fue un trending número uno en la Ciudad de México, que se llama El Boycott, hicieron un llamado a no utilizar taxis ahí en la Ciudad de México, al menos en 24 horas, con el objetivo de hacerles saber que no están de acuerdo con estas manifestaciones. Nos preparamos ante una posible recesión, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El país no puede cruzar brazos con un producto interno bruto mediocre. La política monetaria permite bajar las tasas, dice el Banco de México. Así es que se prevé una recesión económica en los próximos meses. El jefe Diego mantiene deuda por los 900 millones de pesos de perdida. No ha pagado todavía esta deuda, a pesar de que lo moralmente correcto sería que pagar el total, dice el alcalde panista. No se ha tenido todavía una respuesta por parte de este militante del Partido de Acción Nacional. La Fiscalía de Nuevo León abre carpeta de investigación por un manoseo a futbolista. La Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Mujer se encargará de reunir evidencias en contra del aficionado que tocó a la futbolista Sofía Huerta. Se asegura que las investigaciones se están llevando a cabo por parte de las autoridades. Acusan que la Comisión Federal de Electricidad simula candado anticorrupción. Posible disimulo se hace en licitaciones para obras. Dice el comisario, usan la figura para justificar la transparencia en los procesos. Sin embargo, continúa la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. En SEP Noticias se destaca el Senado. Sugiere terna de mujeres para sustituir a Eduardo Medina Mora, quien presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se destaca la Secretaría de Gobernación, anuncia acuerdo con taxistas y se terminan los bloqueos en el Movimiento Nacional Taxista que preside Berzahín Miranda. Recibió estos beneficios, harán mesas de negociación durante las próximas semanas con el gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador se reúne con empresarios en Palacio Nacional. Se habla de las inversiones, se habla de la recesión económica que se podría generar en México. En proceso se destaca 0.4% de los taxistas participó en los bloqueos, dice Claudia Sheinbaum. También por bloqueos, usuarios de redes sociales convocan un boicot en contra de los taxistas. No están de acuerdo con esas manifestaciones. Se destaca también la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los temas principales, la inversión y la recesión económica. También se habla que sirva renuncia de Medina Mora para acabar con la escuelita de Fernández de Ceballos, dice Martínez Cázares, donde se debe de permitir la corrupción en la Suprema Corte. Autor de Hasta los Dientes, considera cínico a Calderón por ir al tecnológico a hablar al respecto de su mandato. También se destaca las 12 horas de caos en la Ciudad de México, las manifestaciones que se tuvieron por parte del Movimiento Nacional Taxista. Y en el periódico La Jornada se destaca taxistas y autoridades. Llegaron a acuerdos tras cuatro horas de diálogo. Se van a tomar medidas contra la corrupción que enojaron a los taxistas. Sin embargo, aseguran que lo más importante es que se van a estar reuniendo semanalmente con el objetivo de ver los avances que tengan en estas negociaciones. Y a nivel internacional, Lenín Moreno traslada a sede del gobierno a Guayaquil. Usted recordará que hay muchas manifestaciones allá por el incremento al precio de la gasolina. También corte de Ecuador, reduce el lapso del estado de sitio. Ante las manifestaciones violentas, la población está muy molesta por este aumento al precio de la gasolina desde antes del fin de semana. Los militares evacuaron la sede del gobierno de Ecuador ante las protestas. Toda la gente ha salido a las calles a enfrentarse al ejército y a la policía. Ya no soportan estas crisis financieras que se han estado presentando recientemente allá en Ecuador. Parte de lo que se destaca en los principales diarios de circulación nacional e internacional. En otros asuntos, inició la temporada de cruceros. Aquí le presentamos toda la información. Con el arribo del crucero Coral Princess, con bandera inglesa a Puerto Chiapas, con casi cuatro mil personas a bordo, inició la temporada de crucero que contempla de octubre a mayo. En la región Soconusco, los cruceristas tienen la oportunidad de conocer los lugares turísticos cercanos al puerto, como la ciudad de Tapachula, Fincargovia, la zona arqueológica de Izapa, la laguna de Pozuelos, las plantas bananeras y Tuxtlachico, además de degustar la rica y variada gastronomía de la región, así como del café y chocolate. El encargado de operaciones en Puerto Chiapas, Alexander Fleck, indicó que se espera para esta temporada el arribo de 14 cruceros, lo que representa una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos y artesanos para ofertar sus productos y contribuir en alguna medida al movimiento económico de la zona. Mencionó que las condiciones del puerto para recibir a los turistas que arriban en los buques de gran calado son óptimas, ya que se realizó un dragado para mejorar la seguridad marítima de los arribos, por lo que se espera que en esta temporada, que hoy empieza, no exista ningún contratiempo. Tenemos la fortuna de que una vez más llegan los cruceros de estas navieras importantes a este bonito puerto, a Puerto Chiapas, y pues con la finalidad de tener proyección a nivel nacional e internacional y que vean este rincón completamente al sur de la República Mexicana. Bien, la verdad, ahorita el estado de Puerto está muy bien, tiene 9.5 metros, estas navieras requieren 8 metros para poder entrar, entonces tenemos un metro y medio arriba, así es que por hoy está bastante bien todo lo que tiene que ver con el dragado de Puerto Chiapas. La temporada marítima es de octubre, septiembre, octubre a mayo, estamos hablando de entre 3 y 14 buques que estarán arribando a Puerto Chiapas. Sin embargo, el número de arribos para esta temporada no es lo que esperaban los prestadores de servicios turísticos en Puerto Chiapas, por lo que expresó que es necesario que el gobierno federal y del estado se involucren más en la promoción de Chiapas con las líneas navieras. Específico lo que tenemos que hacer y de manera muy puntual, el gobierno federal y el gobierno del estado le tienen que apostar, ellos son los que tienen que ir a las navieras, enamorarlos, traerlos, invitarlos a esos destinos junto con las empresas privadas, pero pues tiene más cabida que vayan las instituciones públicas, que son las que se supone son los que tienen que ver con la infraestructura, e invitarlos, traerlos y con el apoyo de la infraestructura privada, pues decirle, a ver Naviera, Princes, Holland, vamos a Puerto Chiapas, te damos esto, tenemos acá, pero sí esa sería de la manera más adecuada para poder tener más arribos. Reconoce que Tapachula tiene muy poco turismo durante el año, que no es comparable con otros lugares del estado, por ello es que las autoridades deben fomentar la promoción para esta zona, además de invertir en mejoras en infraestructura turística de la región. Pues el mensaje es ese, muy puntual, hay que apostarle, realmente Tapachula tiene muy poco turismo, esa es la realidad, o sea, las cosas no se pueden ocultar, Tapachula tiene muy poco turismo y sentimos que hubo un detonante turísticamente hablando, para que se beneficiara, más generalizada la derrama en Puerto Chiapas sería con los cruceros, o sea, tenemos ya los puertos, tenemos el barco, tenemos las navieras, hay que traerlas, porque aquí no buscamos tanto si quieren venir, el barco viene y los trae, entonces hay que ver la forma de que vengan más turistas, más huéspedes en estas embarcaciones, y de esta manera, mientras más vengan, pues Puerto Chiapas se volverá un lugar turístico, indirectamente, por decirlo así, porque los barcos pasan, pero al traer el barco la gente, ya las tenemos acá, entonces debemos de aprovechar eso y trabajar en eso, tal vez no buscar en otro rubro, sino trabajar un poco más en el turismo de cruceros. Hay poca infraestructura turística, seamos también un poco realistas, sin embargo, a medida de que vaya llegando más turismo, también, pues los empresarios tienen que apostarle, ¿no? Como ha pasado en todos los destinos turísticos de México y de todo el mundo, llega el turista y cuando ve el turista la derrama, pues en este caso, pues anda, busca y se motiva, ¿no? para poder hacer algo realmente interesante, para poder recibir a los pasajeros. El barco Coral Princess visitó al puerto Chiapaneco, donde los turistas fueron recibidos, con bailes regionales y música de marimba. Andrés Ortiz, Noticuatro. Hablando de otros asuntos, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llavena Barca, estuvo acompañando al gobernador del estado, Ortiz Escandón Cadenas, en la inauguración del centro de monitoreo y control del municipio del Parral, denominado por sus siglas como CEDOS, el cual entró en funciones para el reforzamiento de la seguridad pública a nivel municipal. Estuvo acompañado por Gabriela Cepeda Soto, secretaria de Seguridad, y Sergio Alejandro Aguilar, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, y Albert Molina Espinosa, alcalde del Parral, aseguró que es lo más importante la inversión que se está realizando en el tema de seguridad. Se recordó que se ha supervisado la operatividad y la eficacia de las cámaras de videovigilancia con que funciona el CEDOS. El responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas agradeció y reconoció el apoyo del mandatario estatal al dotar de tecnología al CEDOS para garantizar una seguridad de una Procuración de Justicia siempre en beneficio de la gente. Exhortó a los operadores y monitoristas a desempeñarse siempre con honradez, calidad y eficacia en el servicio. Según ha dado a conocer el gobernador Ortiz Escandón y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general hizo un llamado a las autoridades a motivar la participación ciudadana, a fomentar la cultura de la denuncia en la población, a usar los servicios de emergencia, recordó el 911 y el 089, la línea de denuncia anónima con responsabilidad. La participación ciudadana aseguran es fundamental en la prevención del delito. En otros asuntos, la Secretaría de Agricultura estuvo apoyando a los productores de la región norte, se entregaron importantes beneficios, redoblando así el potencial que tiene el desarrollo de las familias dedicadas a las actividades productivas. Se señaló en su visita a la región de Amatán que el compromiso que se ha asumido con la agricultura, la ganadería y la pesca es la de fortalecer la transparencia en entrega directa de los recursos. Durante su visita, Gil Vázquez entregó 36 proyectos de infraestructura pecuaria de 1.661.630 pesos, 2.900 plantas de árboles frutales, 750 paquetes tecnológicos de maíz con un monto superior a 570 mil pesos. Se aseguran que están caminando de la mano con los productores, han quedado atrás los gobiernos de las simulaciones. Hemos redoblado esfuerzos para recuperar la grandeza del campo y de la acuacultura en Chiapas, entregando de manera directa y sin intermediarios los apoyos a nuestros productores, porque ustedes, dijo, son lo más importante para este gobierno. Del mismo modo, visitó el municipio de Juárez, en donde entregó 30 proyectos de infraestructura pecuaria, los cuales contaron de 6 corrales de manejo bovino, 21 galeras bovinas, 3 galeras para ordeña, beneficios de productores de la región de Juárez, Sostocán, Francisco León, Soros Uchiapa, Reforma, Chapultenango, Tapilula, Pantepec, Rayón y Ixtacomitán. Se entregaron 77 proyectos agrícolas de concurrencia con las entidades federativas para beneficiar a los productores de Juárez con despulpadoras de café, además de entregar 14.650 plantas de rambután, 6.500 de limón persa, 2.000 de cacao, 650 de carambolo para familias en la región. La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Saini Andrea Gilvásquez, entregó 853 paquetes tecnológicos de maíz del programa Concurrencia con las entidades federativas para fortalecer la actividad productiva de este importante grano milenario, sobre todo en una superficie de 843 hectáreas. Por ahora es el momento que hagamos un corte comercial. Usted no se vaya, enseguida regresamos con más información. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de oportunidades. Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan el respeto a la paridad en las candidaturas de los partidos, la participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género ¡Esto es Combate! Comienza la competencia Combate, lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas Dicen que hay una regla que mide la distancia y el límite entre una persona y otra La regla, vamos a practicarlo con la Cámara, son más o menos unos 20 centímetros de diálogo de habla O sea, vendría a ser esto, más o menos tiene que ser así Hay gente que rompe su umbral y se acerca a los 10 Y hay gente que rompe y se acerca casi, casi acá, ¿me entendiste? Empiezan a hablar así Ese límite, ¿llegas? ¿Llega a romperlo? ¿Ella o no llega a romperlo? Se acerca, te acercas junto a la gente El Show del Problema Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana El programa que tenemos hoy es imperdible Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana Estamos de regreso, es momento de presentarle toda la información del mundo del espectáculo Diego Luna y Gael García juntos en proyectos sobre Hernán Cortés y Moctezuma Es el nuevo proyecto de Amazon que será una serie histórica sobre la conquista de México Con el conquistador español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma como personajes principales Los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna se suman al equipo creativo para fungir como productores ejecutivos Los charolastras, quienes fundaron recientemente la casa productora independiente La Corriente del Golfo, se suman a esta nueva producción que contará con la actuación protagónica de Javier Bardem en el rol del conquistador español Estamos frente a una producción de altos vuelos pues la dirección del proyecto correrá a manos de los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego Las mentes tras cintas como la nominada al Oscar, El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano En la línea estelar de creativos se encuentra el diseñador de producción Eugenio Caballero quien ganó el premio Oscar por su trabajo en El laberinto del fauno y recientemente nominado por Roma De este mismo filme se unió el director de casting Luis Rosales y la diseñadora de vestuario Ana Terrazas. Si bien por el proyecto aún no tiene título definitivo, el fichaje en el crew anticipa un proyecto ambicioso y de gran formato. El guión lo realiza Steven Zahillian en cuya pluma estuvo el script de American Gangster, Guns of the New York, Hannibal y el guión por el cual ganó el premio Oscar en 1993 la lista de Schindler Y Pedrito Sola hace otro Pedrito Sola pero ahora con cerveza. Ay Pedrito Sola, el conductor de Ventaneando volvió a hacer de las suyas durante la mención de un producto. El tío Pedrito anunció al aire una nueva cerveza y después de mencionar sus cualidades y advertir que es un producto únicamente para mayores de 18 años, hizo gestos que dejaron en evidencia su desagrado por la bebida. Mientras estuvo a cuadro todo salió bien, no se equivocó en el nombre de la bebida ni en la marca, pero las cosas cambiaron cuando creyó estar fuera del aire. En cuanto terminó su mención, las cámaras volvieron a enfocar a Patty Chapoy quien retomaba el tema de la muerte de José José, pero Pedrito Sola no contaba con que alguno de sus compañeros en el foro lo estaba filmando y esa cámara captó justo el momento en el que el conductor hacía una mueca de asco con la que definitivamente dejaba en claro que el sabor de la cerveza no había sido de su agrado. El video fue compartido en Twitter y ya acumula más de 27 mil reproducciones y por supuesto los comentarios al respecto pues no se hicieron esperar. Ay Pedro Sola, te van a hacer pagar otra vez una lanita como en la mayonesa y lo vuelve a hacer Pedro Sola, chequen su cara al final. Y ahora fue Heineken MX, es una joya de azteca este señor. Fueron algunos de los comentarios que hacen referencia al famoso error en la mención de una mayonesa. Y pongan mucha atención pues ahora todos podrán comprar la ropa de las Kardashians en su nueva plataforma. Realmente las hermanas Kardashian no conocen la palabra imposible, cada uno de los negocios que emprenden solo las catapulta más pues ahora tienen una nueva idea que hará felices a todos sus seguidores, pues muy pronto tendrán una plataforma en la que podrán a la venta las ropas, zapatos y accesorios que ya no usan. La iniciativa comenzó con la misma Kris Jenner, quien al parecer está interesada en deshacerse de algunas prendas que considera que ya le sobran. La venta se hará a través de la plataforma Kardashian Closet y aunque se desconoce los precios que tendrán los artículos, ya se sabe que será a partir de este viernes 4 de octubre cuando empiece a funcionar la página web. Teniendo como antecedentes que las fajas que lanzó Kim Kardashian hace apenas unas semanas se agotaron a los pocos segundos de su lanzamiento, es muy probable que la historia se repita y la nueva plataforma del clan sea un éxito rotundo. Pronto llegará nuestra fabulosa tienda online, por primera vez podrás comprar prendas directamente de nuestros armarios. Ahora la plataforma contará con los artículos de Kris y de Kylie como arranque de la página. Sin embargo, se espera que poco a poco el resto de la familia se vaya sumando a esta nueva propuesta de negocio familiar. Y ya que estamos en temas de las Kardashian, Travis Scott le fue infiel a Kylie Jenner y estas son las evidencias. Hasta ahora todo eran rumores y no había pruebas sobre la ruptura entre Kylie y Travis. Sin embargo, la historia tiene un inesperado giro luego de un revelador hilo de Twitter, que un fan de Kylie compartió en dicha red social. Ahora todo apunta a que Travis traicionó a la empresaria con una modelo. En la era digital es muy difícil que la vida cotidiana no deje huella alguna en redes sociales y fue justo en Instagram donde Travis se habría delatado. El hilo de Twitter apunta que la hermana de Kim Kardashian fue engañada con una modelo llamada Jung Sweet, a quien Jenner tenía perfectamente ubicada y monitoreada. La modelo había compartido imágenes en las que sin mucha intención de ocultar la identidad de su romance, mostraba los lujosos regalos que aparentemente Travis le hizo, además de dejar al descubierto el sobrenombre que utiliza para él, Baby Daddy. Pero las cosas no terminan aquí y la historia para Kylie se pondría mucho peor, pues puede ser más amarga de lo que se imagina, ya que la socialité habría tenido conocimiento de la infidelidad del padre de su hija, así que es probable que las muestras de amor desbordado que la también empresaria realizaba en sus redes no fueran más que intentos desesperados por salvar su relación. Lo peor para Kylie sería que pues estaba muy pendiente de las publicaciones de Jung Sweet, a tal grado que la modelo publicó en algunas ocasiones burlas dirigidas para Kylie. El hilo de Twitter incluye las imágenes en las que Jung subió una historia de Instagram en la que prueba cómo la empresaria la tenía bloqueada. La imagen compartida incluía la leyenda, ¿cuántas veces me vas a bloquear y desbloquear? ¡Ja, ja, ja! Pero la prueba más contundente es una imagen en la que aparecían unos tenis sobre la alfombra del cuarto de la modelo, idénticos a los que usó Scott. Y precisamente en todos estos rumores de ruptura, Kylie se va de fiesta con su exnovio, Tiga, y es que esta semana arrancó con la noticia de una posible separación de Kylie Jenner y Travis Scott, el padre de su hija Stormi. Algo que no resulta fácil de creer luego de las constantes muestras de amor que tienen el uno con el otro. Pese que no hay ninguna declaración oficial aún, lo cierto es que hay una gran pista que podría confirmar la ruptura. La empresaria fue vista en compañía nada más y nada menos que de su exnovio. Se trata del rapero Tiga con quien Kylie rompió en el año de 2017. Kylie y Travis no están oficialmente terminando su relación, pero están dándose un espacio, compartió una fuente con un portal de entretenimiento. Sin embargo, pese al encuentro, otras fuentes aseguran que no ocurre nada romántico entre la socialité y su ex. Tiga estaba con algunos de los amigos que tienen en común con Kylie Jenner y le invitó a ella y a sus amigas para que salieran un rato con ellos, dice una fuente al mencionado medio asegurando que esta coincidencia no se trata de una infidelidad hacia Travis Scott, simplemente que en Los Ángeles cuando te mueves en círculos con cierto nivel de fama, hacer planes con otra gente no es tan fácil como parece. En otros asuntos, el gobierno de Chiapas hizo un reconocimiento al Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar en programas para combatir la mortalidad materno infantil en territorio. Aseguran que gracias al apoyo que se ha tenido como un aliado para impulsar proyectos que fortalezcan la atención en complicaciones obstétricas y neonatales que contribuyen hacia la reducción de la mortalidad materno infantil en las comunidades más vulnerables de los 18 municipios de la jurisdicción sanitaria número 2 en San Cristóbal de las Casas. En el marco de las actividades del 60 aniversario del Banco Interamericano, seleccionaron a San Cristóbal de las Casas para que los miembros y directivos de ese organismo conformado por 48 países ateseguaran de primera mano las experiencias exitosas que ha realizado la Secretaría de Salud de Chiapas para beneficiar a la población más vulnerable. En representación del gobernador del estado, el secretario de salud José Manuel Cruz Casellanos, acompañado del director ejecutivo para México y República Dominicana, Juan Bosco Martí, el representante del Banco Interamericano, Tomás Bermúdez, y la especialista Ana Milena Aguilar, fueron testigos de las estrategias exitosas en el marco de la Iniciativa de Salud Mesoamérica. El titular de la dependencia estatal aseguró que la jurisdicción sanitaria número 2 beneficia 18 municipios de la zona altos, en donde en conjunto con la Iniciativa de Salud Mesoamérica del Banco Interamericano, se ha implementado el programa Línea de Vida de Atención a la Mujer, Mujer Emberazada, Puerpera, recién nacido y al menor de 5 años de edad a través de los centros de salud, casas maternas y la red social comunitaria, así como el proyecto Código Mater o Rojo para atender urgencias obstétricas y la mejora en un trato adecuado y digno en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas. Cruz Casellano destacó que las experiencias exitosas son una prueba contundente de trabajo en sinergia con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, con grandes avances en materia de salud para cumplir con los indicadores de desarrollo, por lo que agradecieron la inversión y el apoyo incondicional que han puesto en Chiapas, ya que se han logrado grandes avances en la reducción de la muerte materna. El director ejecutivo para México y República Dominicana, Juan Bosco Martí, aseguró que es una gran satisfacción escuchar esas historias de vida que han beneficiado a varias regiones del territorio estatal. Otros asuntos, es momento de presentarle toda la información deportiva a nivel local. Tal como se esperaba, el juego definitivo por el título de la segunda fuerza de la Liga Municipal contó con todos los ingredientes, emociones, errores, cuadrangulares, hits y demás. A su lejos estuvo cerca de dar la campanada, pues se quedó a tres carreras de empatar y una para ganar, pero Apaches hizo sonar de buena forma sus tambores y consiguió el campeonato, fiel a su costumbre, el equipo de Apaches abrió el marcador, luego de que Alan Flores, segundo al turno, telegrafiara de forma correcta el lanzamiento de Octavio García y lo mandó a volar por todo el jardín de izquierdo. Luis Cuello, posicionado en base, hizo comparse y de esa forma el partido tenía cifras, 4 por 0 concluyó la primera entrada. En el tercer rollo, ambos equipos serían un descanso al anotar. La cuarta parecía que sería igual, pero una reacción formidable de su lejos hizo que la pizara se acortara. Seis carreras fue el rally conseguido un 9 por 7 al marcador, momentáneo y con las posibilidades, pues tenían jugadores en base. Apaches, que ya había cambiado de pitcher, habiendo de recurrir al experimentado Pedro Caña, volvió a tener jugadores en posición de anotar. Alan Flores fue uno de ellos, pues al no batear más, automáticamente se convirtió en carrera. Fernando Pariente fue otro que le devolvió la ventaja a los tribu. Sin demorar, Azulejos dio respuesta, en la sexta puso dos más. La ventaja se mantenía en una carrera. Apaches salió la última entrada, sabía que necesitaba anotar para complicar la situación de su rival. Par de carreras puso la pizarra 13 por 10, la cual ya no cambió, pues Azulejos no logró una ofensiva fuerte. Como entradas anteriores y con tres outs seguidos, Apaches se proclamó campeón de la segunda fuerza municipal. Gipsa y Atlético Exter consiguieron los títulos dentro de las categorías veteranos Oro y Plata, respectivamente, disputados este sábado sobre el césped sintético del estado Flor del Sospó y correspondiente al torneo Copa en Liga Municipal. La división de mayor experiencia vio a Metropolitano y Gipsa disputarse de ferramenta el primer título. Rápido se movió al marcador, gracias a Juan Angulo, quien a los 10 minutos puso en ventaja al Metropolitano. El cuadro que vistió de blanco lució con mayor presencia sobre el terreno de juego, incluso tuvo la oportunidad de doblar el marcador, pero no fue así. El hecho lo pagó caro ya que en los 20 minutos del primer tiempo, William Barrios emparejaba el marcador. Pese a ello, el Metropolitano mantenía el dominio del esférico y las mayores llegadas al área rival. En una de sus jugadas y luego de que el silbante marcara una falta fuera del área grande, Javier Robles disparó directo. El tiro no llevaba nada. Rodolfo Cano hizo confianza y se dejó influenciar por los gritos de uno de sus compañeros y lo pagó caro, el 2-1 cayó. El frenesí de goles continuó, ya que Gipsa empató el partido con un minuto después, gracias a Manuel Pozo. Así se fueron al descanso, nada para nadie. Al regreso, Gipsa se apoderó del esférico y de las jugadas importantes. El dominio se reflejó al minuto 50, cuando Moisés Gómez, quien ingresó, ponía las cosas 3-2. Ahora Metropolitano fue presa a la desesperación y lo pagó caro. Manuel Pozo volvió a aparecer en el marcador y con él 4 goles por 2 se dio por finalizado. Gipsa consiguió el título. En tenis, poco pudo hacer José Antonio Rodríguez en la final del torneo con Causa, que se realizó este fin de semana en el club campesco de Tuxla Gutiérrez y que tuvo su desenlace a este representante chapaneco, que volvió a demostrar buen tenis, pero que al final terminó sucumbiendo a un fin de semana de mucha intensidad. Su rival, el non-zelandés Oliver Stramp, que desde su primer encuentro exhibió un juego importante, con buen físico que le permitía jugar de fondo o bajar a la red si es necesario, que doblegó a sus rivales con tiros ganadores inesperados y que se plantó en la final con el objetivo de llevarse los honores. Desde el primer servicio se notó que el invitado venía por el triunfo, se dio algunos puntos, pero apretó para obligar a su rival a desgastarse, a buscar el tiro que le permitía seguir en esta pelea, pero el marcador dejó en evidencia que no tenía problema para ponerse en ventaja 6-2 al marcador parcial. Para el segundo sets, Pepe Rodríguez lo intentó, comenzó a encontrar ritmo de juego, pero aparecieron los errores no forzados, mientras el rival parecía consentirlo pero cuando Stramp se concentró, encontró la forma de romperle el servicio de dos ocasiones y después defender el suyo para ir avanzando a su objetivo. Rodríguez intentó, pero no había manera de arrebatarle un punto a Stramp, que se llevó el segundo set 6-2 para coronar así un gran fin de semana en la que fue la raqueta más sólida del torneo, en el que se pudo disfrutar de un buen nivel en la categoría AMTP y que al final recibió el reconocimiento de un buen número de aficionados que se dieron cita a esta gran final. Es momento de hacer un corte comercial, usted no se vaya, enseguida regresamos. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la naranja y la piña gota de miel están a solo 9.80 el kilo. Así es, naranja o piña a 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Diario de Chiapas, 42 años de la verdad impresa. Subit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación, para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía, www.sumitpe.mx. ¡Gracias! 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 Lo que les voy a plantear hoy, van a ver ustedes, debe ser muy doloroso para una persona que estuvo muy, muy, muy arriba, carteleras, con las mega figuras, como les decía, poder plantearle que eso ya no existe más. Es muy difícil. El Show del Problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Estamos de regreso, le informo que el titular de la Secretaría de Obras Públicas en Chiapas inauguró los foros de inducción interinstitucional para el fortalecimiento de las regiones en Chiapas con el objetivo de generar nuevas políticas en beneficio de la flora, la fauna y los ecosistemas de Chiapas. El secretario de Obras, Julio de Costovilla, inauguró estos foros de inducción en las microregiones, organizados también por el Instituto Estatal del Agua. Fueron celebrados en Tuxtla Gutiérrez, dentro de sus tres principales, destacan la prevención de enfermedades de origen hídrico mediante la desinfección del agua a través del saneamiento de los recursos hídricos en este marco, en representación del gobernador del Estado. El titular de la Secretaría de Obras Públicas exhortó a la ciudadanía a cumplir con la nueva cultura del agua, luego de señalar la importancia de cuidar el medio ambiente y en ser responsables con el uso y el manejo de las aguas residuales en beneficio de la salud de todos los chiapanecos. Estoy convencido, aseguró que esos foros despertarán una conciencia necesaria, ya que las manchas urbanas continúan creciendo y los puntos de abasto de agua van disminuyendo. En esta Secretaría están abiertos a la infraestructura que lleva a la conservación de los recursos hídricos y del medio ambiente. El director general de la INESA, José Alfredo García Bermúdez, expresó que la preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad de agua es una tarea fundamental para Chiapas, asimismo la gestión integrada de los recursos hídricos a través de sus cuencas hidrológicas. En Chiapas dijo, contamos con las dos cuencas hidrológicas más importantes del país, es decir, se tiene un caudal suficiente que va a ir administrado y con buena gobernanza se puede revertir muchos de los males que ahora se han heredado. Por ello, la cuarta transformación se obliga a alinear políticas públicas, así como nuevas prácticas institucionales que construyan una renovada confianza en la sociedad. Aseguró al representante de esa dependencia estatal al tiempo de asegurar que se van a continuar realizando este tipo de actividades. En otros asuntos es momento de presentarle toda la información deportiva a nivel nacional e internacional. El exfutbolista mexicano Carlos Vela se convirtió este domingo en el máximo anotador de la Major League Soccer en una temporada. Con un triplete en el último partido de la temporada, el mexicano de 30 años impuso un nuevo récord en la NMLS. Al llegar a 34 goles en una temporada, dejando atrás la marca de 31 dianas de Joseph Martínez, impuesta apenas la campaña pasada. Los tres goles del Quintana Rooense le dieron la victoria a Los Ángeles Football Club sobre el Colorado Rapids. Ahora el equipo de vela del que es capitán iniciará en los playoffs de la Liga Norteamericana, en donde por ser líderes de su sector deben esperar al vencedor entre el Galaxy y Minnesota Unite. Paula Longoria, la raquetbolista número uno del mundo, tenía la mirada fija en las metas de este año. Una atleta acostumbrada a cumplir sus retos, pretendía como máxima conquista en 2019 ganar un título 100 en la Liga Profesional de Raquetbol y lo consiguió. Durante tres años y ocho meses mantuvo un récord invicto. Cuando le rompieron la marca, después de un periodo de asimilación de lo que significaba perder, volvió a establecer una meta, mantenerse por diez temporadas como la número uno de la clasificación. El objetivo lo cumplió este año, pero quedaba una cuenta pendiente, lograr 100 títulos en su carrera profesional, una marca que consiguió el ganar también su décimo campeonato del Abierto de Estados Unidos. Es difícil ordenar la cascada de éxitos de la raquetbolista mexicana, porque también en este 2019 repitió el triplete de medallas de oro como seleccionada mexicana en los Juegos Panamericanos, el máximo reconocimiento para un deporte que no forma parte del programa olímpico. Los tres metales dorados los conquistó en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019, lo que le permitió al mismo tiempo cumplir 12 años como integrante del equipo mexicano. El título 100 de Longoria llegó en el emblemático Abierto de Estados Unidos, que se celebró en el Target Center en Minneapolis, Minnesota, ante la argentina María José Vargas cuando tres del mundo, a quien venció 15-5 y 15-7. El Mundial de Atletismo de Doha 2019 bajo el telón de Estados Unidos confirmó su clara hegemonía en esta edición. La mítica Alison Félix añadió un décimo tercer oro a un palmarés de ensueño. El récord de medallas mundiales de la atleta californiana se eleva ahora a 18, 13 oros, 3 platas, 2 bronces, en pruebas que van desde los 100 a los 400 metros, además de los relevos. Félix consiguió su objetivo incluso sin tener que saltar a la pista este domingo en Califa International Stadium. Fue en el relevo 4x400 metros femeninos, en los que el atleta de 33 años había participado en la serie que clasificó a su país a esta final, donde ella figuraba como suplente. Hablando de otros asuntos, le informo que se han confirmado por parte del Instituto de Bellas Artes, que se van a realizar homenajes a José José, se va a conocer por parte de la Secretaría de Cultura, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrirán para recibir las cenizas de José José, y realizar un homenaje póstumo al intérprete del triste que falleció el sábado 28 de septiembre en la ciudad de Miami por medio de un comunicado. Esta dependencia informa que el próximo miércoles 9 de octubre se prepara un programa artístico que contará con la participación de integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, además de la intervención de integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes, también van a estar participando el Cuarteto Saloma. Este evento arranca a las 10 de la mañana, concluirá a la una de la tarde, para lo cual se va a colocar un circuito de acceso especial al Palacio de Bellas Artes, rinden homenaje a José José, este miércoles 9 de octubre. Y también le agradezco sus mensajes a la línea de WhatsApp, varias personas que se reportan, terminación 17, nos dice, lamentable, dice, la actitud que se toma en muchas ocasiones por parte de los miembros del transporte, dice Bersaín Borrás, al defender el mal servicio a los taxistas a nivel nacional, habla de corrupción, cuando él es parte de la corrupción en el estado de Chiapas, desde hace muchos exenios, nos dice esta línea, obviamente sobre estas manifestaciones de taxistas, mucha gente no estuvo de acuerdo, terminación 27, nos dice, muy buenos días, nos manda muchas bendiciones, terminación 27, nos dice siempre al pendiente de Noticinco, le agradecemos solamente a la gente que está siempre al pendiente de Noticinco, nos dice que muchos de los transportistas deben de ser metidos en cintura, muchos no respetan a los pasajeros, muy cierto, también falta la aplicación del reglamento de tránsito por parte de las autoridades, en muchas ocasiones pues no respetan y por eso ocasionan accidentes, también nos manda saludos de Tuxtla Gutiérrez, terminación 42, muchas gracias por estar al pendiente de las emisiones de Noticinco. Por ahora vamos a hacer un corte comercial, no se vayan, enseguida regresamos. Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo sin importar donde vivas. HughesNet, el líder mundial de Internet satelital, llegó a México. Disfruta de Internet de alta velocidad de 25 megas, datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas. Contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales. Llama ahora o visita internetdondevivas.com.mx para más detalles. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer. Te presentamos la única solución. Jesucristo, esperanza segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días, jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Cuenta la historia de Patricia Terán, una mujer que con su talento y amor por la música conquistó un mundo eminentemente de hombres. Yo tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? No les voy a pagar. Sí, yo no les voy a pagar porque yo no quiero que ustedes se bajen de esa tarima. Yo quiero que ustedes me canten toda la noche en esta parrante. ¿Está hablando en serio? Me parece que tengo cara de tipo que no hablan en serio. Te me cruzaste en el camino, Patricia Terán. ¿Qué pasa si tú y yo nos escapamos? ¿Tú estás hablando en serio? ¿Tú estás hablando en serio? ¿Sabes qué pasa? Quería hacerme sentir miserable y lo logró. Tarde lo conocí. Dines a viernes, 20 horas. Autoridades de la policía estatal están llevando a cabo pláticas con estudiantes en diferentes partes del territorio de Chaparenco para fomentar el uso de las líneas de emergencia, sobre todo el uso responsable del 911 y del 089. Como parte de esas actividades estuvieron participando con 230 alumnos y padres de las escuelas primarias Lázaro Cárdenas del Río, Ricardo Flores Magón y el COVAX, plantel 228 en el municipio de La Rosa, reunidos en la plaza cívica de cada escuela, personal del centro de atención de llamadas de emergencia. Dieron puntual atención y seguimiento al cronograma de actividades diseñado para la difusión del programa. Recuerda, usa y cuida la línea de emergencia 911, el número de denuncia anónima del 089, en coordinación con la Unidad de Prevención del Delito, Protección Civil y Participación Ciudadana de este municipio. Ante aproximadamente 150 personas, los elementos resaltaron la importancia de conocer los datos primordiales que deben tener ante una llamada de emergencia, hacer buen uso de la misma. Así también se tocaron temas de bullying, incluso se realizó un simulacro de sismo, aseguran que estos elementos han puntualizado el trabajo que realiza el C4, en coordinación con diferentes autoridades y corporaciones involucradas en la atención de una emergencia, por lo que se exhortó a los menores a ser responsables en el uso de la línea de emergencia y promoverla en el seno familiar. También el sistema de denuncia anónima 089 se informó que es totalmente confidencial, en el cual se pueden realizar denuncias sobre delitos como homicidios, ventas de drogas, entre otros delitos que se realizan en territorio chiapaneco, participan de manera coordinada autoridades estatales, municipales y federales. En Sintalapa también platicaron ante 80 alumnos divididos en dos grupos. Se recalcó la necesidad de hacer buen uso de la línea de emergencia, así como los datos con los que se debe de contar al momento de realizar un reporte ante las autoridades competentes. Hablando de otros asuntos, es momento de dar un vistazo a lo que ocurre en la entidad. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, recomendó a los alcaldes y diputados que están pidiendo informes de labores que no solo sea hablar de logros para justificar el puesto y el salario, sino que reconozcan con humildad y valentía lo que falta por hacer y que se note que lo están haciendo, que van empeñándose en resolver esos problemas. Agregó que los presidentes municipales y los legisladores deben de dar un informe de realidad, no nada más de maquillarla. Desgraciadamente, abundó. Ya es una tónica que solo se habla de logros y es como una felicitación a la persona en funciones que da el informe para los parabienes. Señaló que habría de ver con sinceridad cuánto está faltando en este problemático estado de Chiapas, donde se suscita la violencia por todas partes, incluso en lo religioso, dentro de la iglesia, como que tenemos junto a la tendencia de la verdad y del bien, también muy anidada la tendencia de la compatibilidad, de la agresión y de imponernos a los demás. Rafael Jiménez Arechal, quien hace dos años dio la batalla contra la corrupción en el sector salud en Chiapas, junto con otras grandes mujeres y hombres de la República Mexicana, fueron distinguidos con el reconocimiento del doctorado, honoris causa, por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Trayectorias impresionantes de activismo y lucha social, valentía y heroísmo, inteligencia y audacia, es lo que destacó en tan majestuoso evento. Historias increíbles, tragedias horribles y logros espectaculares, se escucharon en las diferentes conversaciones, pero todos con el mismo objetivo, buscar el bien común, justicia e igualdad social, luchar siempre a favor de la justicia y erradicar la corrupción, generada por la clase política corrupta y depredadora de México. Tras recibir la condecoración, Jiménez Arecha dijo que en lo personal ha sido increíble saber que la lucha que vimos en favor de los empresarios de Chiapas sobrepasó fronteras. Para mucha gente en el país, nuestro grupo de empresarios chiapanecos es una gran referente de justicia e innovación en protesta social, sin prejudicar a terceros y siempre respetando el Estado de Derecho. Una triste realidad viven los padres de familia de Pueblo Nuevo Solista Huacán al tener la necesidad de enviar a las mujeres e hijos al mandado, porque constantemente se registran asaltos en el municipio. Por tal motivo, solicitan la intervención de las autoridades estatales para que exista mayor seguridad en ese municipio que se ubica en la zona norte del Estado. Un grupo de habitantes del municipio de Pueblo Nuevo, Solista Huacán, encabezados por Lorenzo Hernández López, arribó a esta ciudad capital para solicitar la intervención del Poder Ejecutivo para que la Policía de la Guardia Nacional se mantenga más en ese municipio, toda vez que las demás corporaciones hacen caso omiso porque están bajo el mando del presidente municipal, José Luis Flores Gómez. En el marco del mes de la sensibilización por el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas invita a la población femenina derechohabiente de entre 40 y 69 años de edad a acercarse a la Unidad Móvil de Detección de Cáncer de Mama por Mastografía, que visitará diversas unidades médicas familiares de la entidad. La finalidad de esta campaña es detectar oportunamente cualquier anormalidad en los tejidos de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna pueden convertirse en un riesgo para la salud. Está dirigida a las derechohabientes del grupo etario de mayor incidencia a quienes nunca se hayan realizadas una mastografía y hayan detectado bolitas, abultamientos, hundimientos en el pezón o coloración diferente en las mamas o que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad. Es importante recordar que para realizar el estudio es recomendable acudir con ropa cómoda, de preferencia en dos piezas, pantalón y blusa o blusa y falda, y evitar ponerse talco o desodorante previo aseo al personal. México se coloca como el tercer productor a nivel mundial del pulpo y 95% del total nacional se obtiene de tres estados del país, Yucatán, Campeche y Baja California. La azader precisa que la pesquería recae principalmente en dos especies, octapos maya, llamado pulpo rojo, y octapos vulgaris o pulpo patón, que se encuentran en los litorales del Golfo del México y el Caribe. Refiere que Yucatán aporta 67.5% de la captura del pulpo en todo el país y en cuanto a su exportación, México realiza venta de pulpo con tres mayores países importadores, España, Japón e Italia. El pulpo mexicano es una de las pesquerías que destacan por su gran calidad y valor nutricional, además de su alta producción y buenos sistemas de comercialización. Es un manjar que se puede disfrutar fresco o enlatado para prepararse y consumirse en una gran gama de platillos según la región. Esta especie es una fuente rica de vitaminas B3 y B12, con un contenido importante de potasio, yodo, selenio, calcio, sodio, fósforo y una gran cantidad de proteínas, que ayudan primordialmente al buen mantenimiento de la piel, músculos, cabello y uñas. Uno de los lugares con mayor incidencia de robos es el centro de Tuxtla Gutiérrez. En las inmediaciones de los mercados públicos municipales se inició un operativo especial entre autoridades estatales y municipales en toda esa zona, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en donde el objetivo es salvaguardar a los transeuntes y comerciantes, evitar los asaltos. Los elementos organizados en cuatro células han estado realizando recorridos, dando protección especial al mercado Juan Sabines. Cada grupo recorrió palmo a palmo el centro de la capital, verificando que no se presentara ninguna incidencia. El subinspector Ángel Darío Roque Santiago, encargado del área de operaciones de este grupo, informó que estuvieron haciendo operativos de vigilancia en el mercado Juan Sabines. En el mercado de los ancianos, fueron en total 20 oficiales. El propósito es prevenir y disminuir los asaltos y robos a tracentes, tiendas comerciales y negocios. Al mando del subinspector Jairo Cruz Rodríguez, tres oficiales más cubrieron la primera oriente, la segunda, la sexta sur. También el policía de Yonel García Sánchez estuvo a cargo de cuatro oficiales, cubriendo la calle central de la segunda, la sexta sur. Otro grupo también estuvieron vigilando la primera poniente, segunda, sexta sur. Aseguran que estos operativos se van a continuar realizando en el centro de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo para vigilar y evitar los hechos delitosos en el centro de la ciudad capital. En otros temas, habitantes del municipio de Venustiano Carranza, que fueron desplazados por un grupo paramilitar hace varios años, están pidiendo la intervención de las autoridades estatales. Habitantes de diversas colonias del municipio de Venustiano Carranza, durante más de seis años, han denunciado las pésimas condiciones en las que viven, al ser reubicados a un predio sin que tengan los servicios básicos elementales, para garantizar su salud y su vida. Desplazados del municipio de Venustiano Carranza, exigieron a las autoridades del gobierno del estado, se den cumplimiento a sus minutas pactadas. Hay nueve viviendas, son decenas de carros que quemaron, destruyeron todo, robaron los vehículos, los animales que tenemos de patio, los animales que tenemos en los potreros, hablaron de ganado, ganado a vacuno, ganado a caballar. Todos esos bienes se acabaron todo, salimos nada más con la ropa puesta. Entonces, finalmente, en ese entonces, el gobierno de Manuel Velasco, a través del licenciado Noé Castañón, el doctor Noé Castañón, se comprometieron a devolvernos todo nuevamente. Entonces, finalmente, en el transcurso del caminar, hablamos de cinco meses que estuvimos para acá, para allá, y nos tienen acá en Tuxtla. Entonces, después de todo eso, nos compraron un pequeño predio de, creo que de 170 hectáreas, con la finalidad de hacer un fraccionamiento ahí, reubicarnos, ya no regresarnos al lugar de donde estábamos viviendo antes. Entonces, nos dieron un pedazo de terreno para donde trabajar, y un terrenito para vivienda. Bueno, entonces, en ese entonces quedaron varios rezagos, dentro de los compromisos que hubo en ese entonces, como es de devolvernos todo, pues hablamos de ganado, de cosecha de maíz, de todo eso. Finalmente lo dejaron a medias, se fueron, terminó la administración y quedaron rezagos. Entonces, esos rezagos es lo que queremos ahorita, que el gobierno que está ahorita en función, queremos que lo retome, esas necesidades, esas demandas rezagadas. Representantes de los desplazados indicaron que en la comunidad se encuentra viviendo un grupo de alrededor de 200 personas, conformado por hombres, mujeres y niños, así como algunas personas con capacidades diferentes, el cual fue violentamente desalojado por un grupo de la OCCF en el S, o Casa del Pueblo, quienes son señalados como el principal grupo paramilitar en la región. Hay muchas necesidades, entonces ahí está la necesidad de que, en la cuestión del asunto agrario, ya queremos que vaya definiendo cómo va a quedar, la cuestión agraria. En la cuestión del recurso, si queremos ya definitivamente que a la brevedad, pues ya se vea los pagos, son compromisos que el gobierno anterior lo dejó, y pues como institución, como dependencia, pues ellos, no importa quienes estén en la administración, su deber es cumplir con los compromisos pactados. Ahora, en cuanto a la cuestión del otro asuntito, es en cuanto, quería recalcar nuevamente lo que decía el compañero, en la cuestión del agua potable. En la cuestión del agua potable, hemos ido tramitando con el presidente municipal, que desgraciadamente dicen ellos que no tienen recursos suficientes para poder conseguir ese proyecto, porque lleva un dinero de unos 40, 50 millones de pesos para traer otra línea de agua hasta donde están los manantiales. Entonces, lo que estamos buscando aquí como gobierno del estado, es que a través de Conagua, pues ya un proyecto de gobierno que trate de canalizarlo, y ver que nos surtan de agua a modo que no suframos de este vida líquido, porque hasta ahorita lo estamos comprando con pipas, que aparte de la carencia económica que tenemos, estamos sufriendo con comprar el agua bastante caro. El vocero de los desplazados de Benzano Carranza señaló que en su momento el gobierno del estado se comprometió a pagar por los daños causados, ya que muchos perdieron tierras y cabezas de ganado, pero en la actualidad esto nunca se cumplió, y esperan que esta nueva administración pueda resolver sus peticiones. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noticinco. Por ahora vamos a hacer un corte comercial, enseguida estamos de regreso. Al caer la noche, toda la ciudad duerme, menos ellos. ¡Bichos! Bacosa, los profesionales en control de plagas urbanas, somos su solución. Servicios de calidad, seguridad y conveniencia. Solo llámanos, 1212-088, 1212-088, siempre a tu servicio, siempre pendiente de ti, ¡Bacosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros Los habitantes de Puerto Madero están esperanzados con las nuevas medidas de seguridad Aquí le presentamos toda la información 3 mil habitantes del poblado de Puerto Madero y de colonias aledañas Tienen altas expectativas que los índices delictivos disminuyan Luego de que se puso en marcha una caseta de la policía municipal La cual estará comunicada con las corporaciones para que brinden el apoyo en casos necesarios El recién electo agente municipal de este poblado, Israel Hernández Fabiel Agradeció la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Y del presidente municipal, Oscar Gurría Por otorgar a este poblado tres patrullas que estarán permanentemente brindando el servicio a la población Pues aquí el presidente municipal de Tapachula ha informado Que tendremos tres patrullas a disposición de la comunidad de Puerto Madero Pues para mantener el orden, para resguardar a la ciudadanía Y de igual manera pues aquí nosotros siempre tenemos la encomienda de ser precautorios De ser precavidos en cualquier situación que pudiera afectar la paz y la tranquilidad social de nuestra comunidad Pues ahora sí que enviamos una invitación a toda la ciudadanía Para que nos unamos, para que esforcemos, para que juntos hagamos un trabajo de equipo Hagamos un plan de trabajo para el desarrollo económico, social de nuestra comunidad Y pues al señor presidente le enviamos este agradecimiento Porque quiere decir que en su mente y en su corazón Puerto Madero existe Y él nos ha dicho que vienen más obras en beneficio para nuestra comunidad Ha anunciado también pavimentación de calles, ha anunciado dren pluvial Y ha anunciado que tendrá, mantendrá la visibilidad de apoyar a nuestro pueblo En lo más que se pueda para los siguientes años venideros Agregó que con la inauguración de los espacios públicos y deportivos Todos los jóvenes ya no tienen pretextos de estar en el ocio Porque tendrán un espacio digno que los aleje de las proposiciones delictivas y de las adicciones Por lo que es muy importante que todo el poblado cuide estos lugares que es en beneficio de la población Expresó que con acciones que se están encaminando en esta administración municipal Puerto Madero tiene la esperanza de dejar la marginación en que ha estado siempre Y que con ello este poblado se desarrolle como su gente lo ha exigido a través de múltiples manifestaciones Y este mejorará nuestra imagen del poblado de Puerto Madero Pues ya que hay jóvenes, hay niños que pues por no tener un espacio de recreación Hay familias también de igual manera que por no tener un lugar donde ir a recrear Pues optan por quedarse en casa y pues tomar otras medidas de diversión Entonces aquí de igual manera a la ciudadanía se le invita a que venga y disfrute de nuestra plaza Pues ya que esta plaza es única, es especialmente para todos los pobladores, para todos los visitantes Para toda la gente que requiera venir a practicar el deporte Para todas las familias que quieran venir con sus niños a caminar Pues especialmente para todos nosotros los habitantes de esta comunidad Y pues así también disminuir los rangos y los límites del vicio De lo que la gente se acostumbraba sin tener un lugar de recreación deportiva Punto al hizo que Puerto Madero necesita un rostro nuevo Para atraer a los turistas y visitantes Que es de lo que viven la mayoría de las familias de este lugar Y con lo que se ha hecho en los últimos años Se ha ido avanzando de manera positiva Por lo que pidió a la población porteña Seguir en la misma dinámica de unidad para lograr mayores beneficios Andrés Ortiz, Noti 4 Trabajadores de la Subsecretaría de Educación Federalizada Denunciaron varias irregularidades en su centro de trabajo Aquí le presentamos toda la información Trabajadores administrativos de la Subsecretaría de Educación Federalizada Agremiados a la delegación D34 De la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Exigieron a Pedro Gómez Vámaca Secretario General de esta organización en Chiapas Estar detrás de dos directivos Los cuales han generado desestabilización Y actos de corrupción dentro de esta Subsecretaría Federal Quienes administran esta Subsecretaría Y que exactamente hace días Que empezamos a tomar algunas decisiones A lo cual también nos ha acompañado mucha gente Los representantes del centro de trabajo Los activistas de esta delegación sindical Ya lo decíamos hace rato Que por respeto y para no interrumpir labores No les hacemos el llamado conjunto Para no interrumpir labores Que quede claro También quiero decirles Que esta delegación sindical D34 del CENTE No es gratuita Tal vez ustedes se dieron cuenta el año pasado Como fuimos avasallados Pero a través de la toma de nota Que se dio en el mes de mayo Abril mayo Ya fuimos un poco atendidos Pero el problema detona Cuando la Coordinación General de Administración Que es Que es comandada o es administrada Por el Por el maestro Hernán López Vázquez Donde él se declara completamente Prácticamente enemigo de la base De CEF Y es por eso que demandamos a él Su salida inmediata Con otro individuo Pese a que sus acciones serán pacíficas Los trabajadores aseguran que no permitirán Que sus derechos laborales y sindicales sean vulnerados Por lo que hicieron un llamado A las autoridades de la Secretaría de Educación Para que no se permita la intromisión Del dirigente sindical Agregando que estos directivos También realizan actos de corrupción Los cuales están encargados de la venta de plazas Y movimientos internos Como la prohibición del proceso de escalafón Para los trabajadores administrativos Recursos Hay un Hay un incentivo de UE Útiles escolares Desde el 2014 No nos dan respuesta El 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 SM Que le llamamos El servidor público De igual forma Y hoy más que nada También les quiero decir Que están lesionando A compañeros Que ya venían adquiriendo Sus vales De vestuario Y de calzado De un departamento Que se llama Servicios culturales Lo digo así Porque ellos los afectaron En esta entrega de vales Y no se los dieron Compañeros Y amigos Y así también Al propio A su propio staff De la coordinación No les entregó los vales Que les está haciendo Esos recursos O que le están haciendo Esos recursos Coordinados con el director De recursos materiales Y ese coordinador Que hay ahí tan nefasto Que se llama Hernán López Vázquez Y Reséndiz Ramírez Por eso Esta es la exigencia La exigencia De las respuestas Inmediatas Que le dio orden La secretaria En la última reunión Que tuvimos Y no fue posible Que él Atendernos propiamente Nomás mandó enviados Que no Tuvieron respuesta Lo del proceso Escalafonario Lo remarco mucho Porque el año pasado Hubo un proceso Que se lo comieron Solito a la autoridad Con otro grupo El grupo Bamaquista El secretario general Exhortó a los trabajadores Administrativos Y maestros De otras regiones Para que tampoco Permitan ese tipo de abusos Pues recordó Que al ser parte De las delegaciones Y un sindicato democrático Las acciones Deberían ser encauzadas Por la misma vía De lo contrario Hay incongruencias sindicales Miguel López En las imágenes Juan Jesús Toledo Notic 5 Trabajadores De esta misma dependencia Denunciaron la venta De plazas Al interior De la subsecretaría De educación federalizada Semana pasada En una conferencia Que vino Nuestro magistrado De conciliación Y arbitraje Se lo expusieron Entonces Fuera manos Lo único que queremos Nosotros es respuesta Y que se aclaren las cosas Como es No queremos nada Que no sea Bajo a derecho Si lo que han Prologado Y se han cansado En decir en discurso Pues que lo apliquen O que les digan A los señores Cómo va a ser Pues miren Si el coordinador De recursos humanos Perdón El coordinador De recursos De la Secretaría De Educación Es el que ve El dinero Y se puede ver Lo de las plazas Perfecto No hay problema A él le toca Sus funciones Y quién le tocaría Hay un director De recursos humanos Que podrían Ellos dos Abordar Y tener este tema Están demasiado Desatinados Y ya llevamos Un año A un año De administración Están demasiado ¿Qué queda la autoridad? ¿Dónde está el director De recursos humanos? Arrancó con estas actividades De la décimo Segunda edición A nivel nacional Que se realiza ahora De atención A usuarios De la Comisión Nacional De igual forma Habrá conferencias Con participación De especialistas De la Conducef Y el IPAP Sobre ahorro Sobre seguros De depósitos Dirigidos sobre todo A los jóvenes estudiantes De temas relacionados Con la economía Toda la información Está disponible En la página www.conducef.gov.mx La invitación Está abierta La importancia Precisamente Es que La educación Financiera Llegue a toda La población Obviamente Que vamos A tocar Temas Como El ahorro Las tarjetas De crédito Todo lo Relativo A las Afores Y La cuestión De seguros En ese contexto Estamos dando Por inaugurada La semana De educación Financiera En Chiapas Y pues Estamos Tratando De difundir A toda La población La necesidad De saber Todo Cómo Trabajar Sus finanzas Por ahora Vamos a hacer Un corte Comercial No se vayan Seguida Regresamos Mi INE Está hecho De las primeras Voces Que exigieron Libertad De elección Y de expresión Está hecho De la fortaleza De quienes Lograron Sumar su opinión Hecho Del valor De quienes Lucharon Por la democracia En cada esquina Mi INE Está hecho De esas cosas Del pasado Que no queremos Repetir Y del futuro Que queremos Construir Mi INE Cumple 29 años De garantizar El derecho A elecciones Libres Donde todas Las voces Cuentan Mi INE Es lo que soy Yo Me identifico Con la democracia INE Octubre Es Cervantino Ven a disfrutarlo En Guanajuato Danza Teatro Circo Música Artes visuales Más de 30 países Más de 2000 artistas 19 días de cultura Del 9 al 27 de octubre Una experiencia única Te lo vas a perder Consulta la programación En festival Cervantino .gov .mx O en redes sociales Vive la fiesta de la cultura Secretaría de Cultura Gobierno de México Ahora Donde veas el cielo Puedes estar conectado Al mundo Sin importar Donde vivas Usnet El líder mundial De internet satelital Llegó a México Disfruta de internet De alta velocidad De 25 megas Datos ilimitados Y atención al cliente Las 24 horas Contrátalo hoy mismo Y obtén instalación Estándar gratis Y otras ofertas especiales Llama ahora O visita Internet Donde vivas .com .mx Para más detalles Fusnet José Antonio Más con nuestras películas Y esto es Y esto es debido a que Continúa el robo De las tapas De registros Así como de sistemas De agua potable Y de energía eléctrica Inclusive de telefonía Y es que justo En la esquina De esta calle Pues se robaron La tapa De un registro Esto está generando Sin duda Bueno pues Un problema Para la ciudadanía Debido a que es una Vialidad Que es muy transitada Y que evidentemente Bueno pues esto Representa un riesgo Muy fuerte Para aquellas personas Que circulan De manera cotidiana En esta Vialidad Y es que hay que recordar Que durante estos días En los que se registran Pues estas fuertes lluvias En muchas ocasiones Se impide la visibilidad Y con eso el riesgo De que algún automóvil Pueda caer En este Orificio Y sin duda Provocarse pues Daños a su unidad Que es lo más sencillo O inclusive Un accidente Así que Arturo Pues los vecinos Están haciendo el llamado A las autoridades municipales A que se realice Pues la reinstalación De la tapa De este registro Que representa Un riesgo Para los ciudadanos Que circulan De manera cotidiana En esta Vialidad Y es que como podrás Observar Pues realmente La profundidad También de este Orificio Es bastante Y esto también Implica un riesgo Incluso para los Transegúntes Que quizá no Transiten con mucha Frecuencia por aquí Por la alta circulación De automóviles Pero si en algún momento Puede caer Alguna persona A este orificio Perdón Y bueno Sin duda Generarle afectaciones Físicas Bastante fuertes Así que ahí está El llamado A la autoridad Municipal Al ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Pues a que se aplique La reinstalación De la tapa De este registro De esta coladera Que bueno Puede representar Un riesgo Para la población Y bueno Arturo Pues ya estamos Prácticamente A que horas De que comience O minutos Más bien Que comience Pues las actividades Laborales Y esto ya está Generando pues Tráfico vehicular En algunos puntos De la ciudad Por lo que es importante Tomar sus precauciones Tratar de salir A tiempo De sus viviendas A sus centros Laborales O sus actividades Cotidianas Y bueno pues Estamos hablando Que los puntos Que están bastante Complicados En la circulación En la circulación De esta mañana Bueno pues Es en el libramiento Norte A la altura De la calzada El sumidero De la quinta poniente También en lo que es El circuito Del hasta bandera En el libramiento Sur Y la calzada Andrés Serra Rojas También en lo que es El artículo 115 Que es a la altura Del estadio Víctor Manuel Reina Y bueno pues Igual en el bulevar Belisario Domínguez A la altura De la ex fuente Así como de la Universidad Autónoma De Chiapas Así que hay que tomar Sus precauciones Porque ya se está Comenzando A complicar La actividad Laboral En este día Y bueno pues Hay que salir Lo más temprano Posible De sus lugares De hogares Para evitar Afectaciones Ser víctima Del tráfico Y evidentemente De algún Percance Automovilístico Hasta aquí mi reporte Arturo Regresamos con ustedes Al estudio Que pasen Un excelente día Gracias Tania Por el reporte Como siempre El llamado urgente Las autoridades Del ayuntamiento De Tuxtel La que tienes en otros temas Para que no les sorprendan Las temperaturas Ya se encuentra Alista Carla Con la sección Del clima Gracias Arturo Muy buenos días A todos en casa Ha llegado el momento De conocer la información Más relevante Para este día En cuanto al clima Refiere Así que iniciemos A nivel general Con nuestra república Mexicana Pues hoy se pronostican Lluvias puntuales Intensas Para los estados De Veracruz Tabasco Oaxaca Y también Para Chiapas Para hoy El frente frío Número 3 Se extenderá Con características De estacionario Desde el Golfo de México Hasta el oriente Y centro del país E interactuará Con un canal De baja presión Que se extenderá Sobre el sur Del Golfo de México Y sureste Del territorio nacional La masa de aire La masa de aire Asociada al sistema Frontal Ocasionará Un ligero descenso En la temperatura Sobre los estados Del norte Oriente Y centro de México Así como evento De norte Con rachas superiores A 60 kilómetros Por hora En costas De Veracruz Itzmo Y Golfo De Tehuantepec Por lo que se esperan Lluvias muy fuertes A puntuales intensas Para Veracruz Tabasco Oaxaca Y Chiapas Lluvias fuertes A puntuales muy fuertes En Guerrero Puebla Campeche Yucatán Y Quintana Roo Intervalos de chubascos Con lluvias puntuales Fuertes Para Michoacán Tamaulipas San Luis Potosí E Hidalgo Intervalos de chubascos En Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Y Colima Y lluvias aisladas En Sonora Y Coahuila Así que tomen Las debidas precauciones Ahora conozcamos La información Más relevante Para Chiapas Iniciando con Tuxtla Gutiérrez Pues para este día Se espera una temperatura Máxima De 30 grados centígrados Y una mínima De 22 En este martes La lluvia débil Prevalecerá A lo largo De todo el día En la capital Chiapaneca Vayamos ahora Al municipio De Cintalapa En donde tendremos Una temperatura Máxima De 27 grados centígrados Y una mínima De 20 De igual manera Para Cintalapa Se espera lluvia débil A lo largo del día Y para parte de la noche Cielos nubosos Mientras tanto En el municipio De Villaflores Se espera una temperatura Máxima De 29 grados centígrados Y una mínima De 22 Lluvia débil Para este día En Villaflores Además de tormentas Por la tarde Si va a salir de casa Tome sus precauciones Vayamos ahora A San Cristóbal De Las Casas En donde tendremos Una temperatura máxima De 19 grados centígrados Y una mínima De 11 Lo que prevalecerá Para este municipio También es la lluvia débil A moderada A lo largo del día Por último Vayamos a Comitán De Domínguez Donde tendremos Una temperatura máxima De 23 grados centígrados Y una mínima De 15 Se esperan Intervalos nubosos En combinación Con lluvia débil A moderada A lo largo De este día Esta ha sido La información Más relevante Del pronóstico Del clima Para nuestro estado Si va a salir de casa Tomen las debidas Precauciones Les deseo Un excelente día Gracias Carla Por el pronóstico De las temperaturas Vamos a hacer Un corte comercial Enseguida regresamos Escucha su mirada Escucha su habitación Escucha sus amistades Escucha sus horarios Escucha su soledad Escucha su corazón Y muéstrale Que no está solo Subit Petroleum and Energy La cumbre más importante Del sector energético Que reunirá La iniciativa privada Y diplomáticos De varios países Con gobernadores Senadores Diputados federales Y funcionarios De la cuarta transformación Para temas de leyes Presupuestos Normas ambientales Políticas públicas Y de inversión privada Del plan nacional De desarrollo Del gobierno de México Cancún Quintana Roo Del 15 al 17 De noviembre 2019 Un evento De grupo Gremol Impulsado por Energía y ecología Magazine Y la revista Petróleo y Energía www.sumitpe.mx Déjese de problemas La solución Agua en Pipa Santa Helena Capacidad 3.000 7.000 Y 10.000 litros Calidad y experiencia Nos despaldan ¿Quiere usted Agua buena? Pida en Pipa Santa Helena 6142504 Privada de la Quinta Norte Oriente 2512 Colonia El Brasilito Tuxtla Gutiérrez Lo que le voy a plantear hoy Van a ver ustedes Debe ser muy doloroso Para una persona Que estuvo muy 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 arriba Con carteleras Con las mega figuras Como les decía Poder plantearle Que eso ya no existe más Es muy difícil El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Hace algunos días le presentamos La manifestación y denuncia Por parte de los padres De familia de la escuela Primaria Jaime Torres Bodeda De aquí en el barrio Niño de Atocha Por tener aulas Totalmente destruidas Bueno, afortunadamente El INIFED Escuchó esta denuncia Acudió precisamente A las instalaciones De esta escuela Para comprometerse A iniciar con una importante Etapa de reconstrucción La segunda etapa Dijeron de esta institución Afectada Por el sismo Del 7 de septiembre El año 2017 Aseguran que la urgencia De retomar estos trabajos De reconstrucción Según el director De la primaria Se debe a que los alumnos Reciben clases En malas condiciones Circunstancias En las que se encuentran El terreno Incluso han provocado Una reducción De la matrícula Muchos padres de familia Pues han sacado A sus niños De la escuela Porque no tienen Las aulas suficientes Ni en buenas condiciones En el barrio Niño de Atocha Después de permanecer Varios meses confinados En otras instalaciones Educativas prestadas Luego regresaron Aulas móviles Finalmente están regresando En apenas 6 salones Sin embargo Continúan todavía En malas condiciones Estas aulas Afortunadamente El compromiso De las autoridades De llevar a cabo El proceso De reconstrucción De esta escuela Aquí en la ciudad capital Hablando precisamente De eso aseguran Las autoridades Que van a continuar Con un proceso De reconstrucción En varias escuelas Más Aquí le presentamos Toda la información Bajo limitantes Presupuestales El Instituto De la Infraestructura Física Educativa Del estado de Chiapas Inifech Reveló que en este año Se está retomando La evaluación de daños Y reconstrucción De las escuelas Que resultaron afectadas Por el sismo Del 7 de septiembre De 2017 Priorizando acciones En las zonas Más afectadas Por el movimiento Telúrico Estamos Aún revisando Los presupuestos Quizás alcancemos Un poquito más Un número exacto No podría darle Todo depende De las economías Que podamos tener Pero de que estamos Atendiendo Específicamente Por ejemplo En un recurso Que el estado Implementó Que es un fondo Denominado Fogir Estamos en este momento Ya programando 20 planteles En todo el estado Sobre todo Lo más marcado En la zona Costas O Conosco Cierra Y algo De la frailesca En donde más El sismo Nos flaceró O nos golpeó El fondo estatal Que se destinará Para estas obras A 100 de 100 millones De pesos Que no es exclusivo Para la reconstrucción De escuelas Debido a que también Se destinará A obras hidráulicas Restauración De edificios históricos Entre otras acciones En torno al proceso De desaparición Del Instituto Nacional De la Infraestructura Física Educativa Inifed Después de haber sido Aprobada por el Congreso De la Unión El funcionario estatal Indicó que esto No afectará El tema De la reconstrucción De escuelas Yo creo Hay que ser prudente Con la desaparición No es como tal Literal una desaparición Es una reingeniería Propia de la administración Federal Es una reingeniería Que vemos en muchas Instituciones federales Y estatales Que los cambios Siempre traen algo positivo Siempre van a traer algo positivo Entonces el INIFED No va a desaparecer Literalmente como tal Va a transformarse En otro organismo Cuya función será Seguir procurando La seguridad estructural De los planteles Procurando Tener un inventario Un censo A nivel nacional De los planteles Que hay que atender Y será a través De las propias Comités de padres De familia Que ha mencionado El señor presidente De la república Y que en los estados Tendrá que replicarse Algún modelo Pero que No nos debemos Espantar Ni asustar Por una reingeniería Que una institución Va a sufrir Yo apuesto A que son Para bien Para una menor burocracia En el buen sentido De la burocracia Que permita ser Más eficiente Y más eficaz En el balance De la institución A casi un año De la administración Indicó que se están Atendiendo los temas Que se dejaron pendientes Durante el 2018 Tania Selvas Ruiz Noticinco En otros temas Es importante Que conozca De la economía Por eso le presentamos La sección de finanzas El consejo coordinador Empresarial Entregó a las autoridades Hacendarias Un documento En el que plantea Ajustes a las reformas Fiscales Contenidas en la Miscelánea Fiscal 2020 Y la minuta De la reforma Para combatir A las factureras Ya que considera Que se trata De propuestas Que generan Incertidumbre jurídica Frenan la inversión Y dan un superpoder Al servicio Administración Tributaria Sin algún contrapeso El documento También reclama Que todas las propuestas Fiscales Planteadas por la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Hay ausencia De reformas Que reconozcan A los buenos contribuyentes No hay una sola Medida tendiente A reconocer El buen historial Del cumplimiento De los contribuyentes Afirmó el organismo Carlos Salazar Lomelín Presidente del CCE Entregó al titular De Hacienda Arturo Herrera El documento Con los principales Puntos de preocupación Que generan El sector empresarial La miscelánea fiscal A efecto de que Puede ser considerado Una discusión En el Congreso De acuerdo con Representantes empresariales El documento Será entregado Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y que en esta misma semana Se prevén dos reuniones De trabajo Entre Hacienda Y la cúpula empresarial En Palacio Nacional Tras la reunión Tras la reunión Al CCE El secretario de Hacienda Dejó abierta La posibilidad De hacer ajustes A la miscelánea Por último Le recuerdo Van a continuar Las lluvias Los cambios bruscos De temperatura En territorio Chapané Con las zonas Susceptibles De inundaciones Muy importante Que estén pendientes De las recomendaciones De protección civil Bueno pues Llegamos al final Así nos despedimos Gracias por acompañarnos Por último Le deseamos Que tenga un excelente día Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas María Antonieta Pons Nace en La Habana El 11 de junio Con actriz cinematográfica Bailarina y rumbera mexicana María Antonieta Florece en los años 40's y 50's En la época de oro Del cine mexicano Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Tierra de mi querer Donde nació mi ser Quiero darte una flor Con un beso de amor Y cantarte Al compás de este mar En tu amor Cada rincón de tu ser Es mi hogar Mi casa Mi casa Mi piel Mi bendición Mi razón De vivir Más en la ciudad Más en la ciudad Más en la ciudad